A lectura del primer libro de Samuel. Por entonces se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Piedrayuda, mientras que los filisteos acampaban en el cerco. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. En tablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4.000 hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron. ¿Por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a mano de los filisteos? Vamos a Siló a traer el arca de la alianza del Señor para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo. Mandaron gente a Siló por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos entronizados sobre querubines. Los hijos de Eli, Hovni y Phineas fueron con el arca de la alianza a Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra. La tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron, ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el alca del Señor había llegado al campamento y muertos de miedo decían, ha llegado su Dios al campamento. Hay de nosotros, es la primera vez que nos pasa esto. Hay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos, los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? Valor, filisteos, sean hombres y no serán esclavos de los hebreos como lo han sido ellos de nosotros. Sean hombres y al ataque. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas que huyeron a la desmandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30,000 de la infantería israelita. El alca de Dios fue capturado y los dos hijos de Elí, Hovni y Fines, murieron. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos y risión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles. Nos haces muecas de las naciones. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Aleluya. Jesús preached the good news of the kingdom and healed all who were sick. Aleluya, aleluya, aleluya. Dominus fobiscum et uscili tutum. Lectio sancti evangelii secundum marcum. En aquel tiempo se acercó a Jesús a un leproso suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero. Queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a Él de todas partes. La lepra es una enfermedad verdaderamente terrible y devastadora que ataca la piel, los nervios externos y las membresas mucosas de los ojos, los oídos y la garganta. La gente que sufre de lepra tiene múltiples llagas acompañadas de pérdida de los sentidos, comenzando con los dedos y los pies y de las manos, y finalmente se extiende a toda parte del cuerpo. Estos síntomas son seguidos por la gangrena, causando que partes del cuerpo mueran y se deformen. El pecado es la lepra de nuestros días. El pecado es el acto mediante el cual, libre y conscientemente, rechazamos a Dios y su ley. Un acto que, en cierta forma, va en contra de la voluntad de Dios. El pecado destruye nuestra relación con Dios, nuestra relación de unos con otros y con la creación. El pecado es una enfermedad verdaderamente terrible y devastadora que ataca el corazón, la mente y el alma. Todos nosotros, en ocasiones, hemos perdido nuestro sentido del pecado y hemos permitido que la mentira que dice, soy libre de ser lo que quiera, siempre y cuando no le haga daño a nadie, que distorsione el significado de la libertad verdadera en Cristo. Vivimos mediante la falsa afirmación que dice, puedo vivir mi fe como yo quiera porque soy una buena persona, en lugar de verdaderamente vivir el Evangelio. Permitimos que la cultura de la muerte nos comence a que la verdad es relativa, en lugar de buscar a aquel que proclama, yo soy el camino, la verdad y la vida. El relativismo moral lleva tanto al debilitamiento del amor de Dios en nosotros y a la erosión de los valores cristianos, finalmente propagándose a casi toda parte de nuestra conciencia. Estos síntomas son seguidos por la gangrena espiritual que causa que el cuerpo de Cristo se deforme y finalmente muera en un estado de pecado mortal. Nosotros que nos vemos plagados por el pecado, a menudo enfocamos los diez mandamientos como si fueran las diez sugerencias. Pero Jesús de Nazaret le mostró al mundo que el poder sanador del amor de Dios viene a nuestras vidas cuando nos volvemos dispuestos a recibir su voluntad y lo reconocemos como la gracia de Dios que le da propósito y significado a nuestras vidas. De manera más especial, en el encuentro cercano con Él en los sacramentos, a través del sacramento de reconciliación, Jesucristo no rechazará a nadie que reconozca sus pecados y quien acuda ante Él con fe diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Al igual que el leproso en el Evangelio, Jesús ha de tendernos la mano, tocarnos y danos la bienvenida de regreso. Jesús supo bien que el pecado nos separa de la familia de Dios y que la sanación lleva a la renovación dentro de la comunidad de fe. Jesús le ordena al leproso ya sanado que se presente al sacerdote y ofrezca para su purificación lo que mandó Moisés. ¿Por qué hizo esto Jesús? Digo, después de todo, Jesús es Dios. A Él no le hace falta mostrar evidencia ante nadie. Sin embargo, Jesús dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Así que aquel hombre hubiera llevado un cordero sin mancha para sacrificio junto con una ofrenda de pan y aceite y hubiera presentado eso al sacerdote para su purificación. Y el sacerdote habría de matar el cordero y el sacerdote habría de hacer expiación ante el Señor por aquel que estaba siendo purificado. Cristo nos ama y lava nuestros pecados en su propia sangre. Aquellos que acuden al sacramento de reconciliación obtienen perdón de la misericordia de Dios por las ofensas cometidas contra Él. Y al mismo tiempo, se reconcilian con la iglesia, la cual han herido a través de sus pecados. La absolución sacerdotal se refiere al hecho de que Jesús, el Cordero de Dios, le encomendó el ejercicio del poder de la absolución a los apóstoles a quienes les fueron encomendados el ministerio de la reconciliación. En el Evangelio según San Juan, Jesús les dice, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Y cuando dijo esto, sopló sobre ellos y les dijo, Si ustedes perdonan los pecados de alguien, quedan perdonados. Si ustedes retienen los pecados de alguien, quedan retenidos. El Espíritu Santo sopló sobre los apóstoles y recibieron la autoridad de parte de Cristo mismo de perdonar los pecados, nuestros pecados. Vivimos en una era en que la misericordia de Dios es más necesaria que nunca. Y se dice que donde abunda el pecado, la gracia abunda más incluso. Y como hay mucho pecado en el mundo, el Señor proporciona una abundancia extraordinaria de gracia disponible para nosotros en los sacramentos. El peor pecado que podemos cometer es como una gota de agua en el océano de la misericordia infinita de Dios. Su amor por nosotros es infinito. Va más allá de lo que podamos imaginar. Por más grande que sea nuestro pecado, no es nada para el Señor. Cuando acudimos ante el sacerdote en la confesión y escuchamos esas hermosas palabras de absolución, salimos con el conocimiento seguro y la confianza plena que nuestros pecados han sido quitados de nuestras almas. En su misericordia, el Señor nos mira directamente al rostro, así como miró al apóstol santo Tomás hace dos mil años. Y dice, no dudes más si no cree. Así que, queridos hermanos en Cristo, les dejo con una oración que pueden utilizar para prepararse para recibir el sacramento de la reconciliación, el sacramento de entrega y misericordia que sana la lepra en nosotros. Señor Jesús, acudo ante ti así como soy. Pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname. En tu nombre, perdono a todos los que hayan cometido ofensa contra mí. Renuncio a Satanás, el espíritu maligno y todas sus obras. Te entrego mi ser entero. Señor Jesús, ahora y para siempre te invito a mi vida. Jesús, te acepto como mi Señor, Dios y Salvador. Sáname. Cámbiame. Fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosísima sangre y lléname con tu Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Jesús. Te doy gracias, Jesús. He de seguirte cada día de mi vida. Amén. 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 Amén.